Aguanta la emoción Aguanta la emoción Aguanta la emoción Aguanta la emoción La venta, la venta, lo Devito a disfar. ¡Todo! ¡Todo! Y después de en chỗ suave, no. Vó a la paz, le Devito a disfar. Y a más o menos de en nuestro sobre-lo. Duh, no, de los sobre-lo, de los sobre-lo, de los sobre-lo, de los sobre-lo. ¡Todo! Y después de en tu espanto suave, no. Vó a la paz, le Devito a disfar. El dolor, el dolor, el dolor, el dolor El dolor, el dolor, el dolor El dolor, el dolor Quien es un buen acistero Gracias por ver el video.